¿Cuándo poseyó a Eduard? Eso no funciona así. No es posible poseer a nadie sin una serie de síes. ¿Entonces es un proceso? Sí, un proceso. ¿Cómo funciona? Es complicado. Ofrecemos una serie de tentaciones que aumentamos gradualmente en duración e intensidad, según la inequidad moral. La ausencia de bautismo permite trabajar antes de la edad de razonar. A los tres o a los cinco años, robar un coche de juguete puede hacer mucho. Luego se pasa a cosas más grandes. A los ocho, el regalo de la abuela, una tabla de ouija. Nos da acceso inmediato a su toma de decisiones y comenzamos a dirigirlos sin que sepan quién es el que los guía. Muchos síes y pocos noes. Nos dan derechos sobre la víctima, en procesos físicos y mentales. Es muy aleatorio, diría incluso... que algo confuso. Es como queremos que piensen. Nuestro objetivo lejos de su comprensión. Sabemos bien lo que hacemos. ¿Y cuándo nos da el consentimiento? El momento en el que logramos cada grado de control. ¿Cada grado? De menos a más, gran tentación, obsesión, infestación, posesión, subyugación. ¿Y Edward Wayne, entonces? Subyugado. Por eso tenemos esta conversación. Nosotros lo poseemos. ¿Nosotros? Todos los que moran abajo. Mi amor regala muñecos a sus hijos para que jueguen.